Música Con el objetivo de apoyar a la población más vulnerable, Víctor Masta, candidato a la presidencia municipal por la alianza Va por Tulum, presentó su propuesta sobre el programa Tulum Avanza, con el objetivo principal de apoyar a más de 5.000 familias principalmente en la zona maya del noveno municipio. El programa Tulum Avanza ofrecerá apoyo alimentario mensual a las familias más necesitadas, para que puedan contar de manera segura con los más básicos del sustento de las familias tulumenses. Además, el programa Tulum Avanza brindará análisis clínico y medicamentos gratuitos a al menos 5.000 familias. Por ello, el candidato a presidente municipal de Tulum invitó a la ciudadanía a respetar los protocolos sanitarios y salir a votar este 6 de junio, por Va por México, Va por Quintana Roo y Va por Tulum. Es una gran alianza de partidos de gente profesional y apasionada en beneficio de la gente del noveno municipio. Mi nombre es Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contra.noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.contra.noticias.com. No se olviden de seguirnos en nuestra página web www.contra.noticias.com.